Música Acepto el reto Hola, buenas tardes, soy Carmen Vengo del Café Principado Situado en la calle Palencia, número 5 Venía a promocionar unos pinchos Acompañados del vino Bordon Rioja El primero se compone de un paté de cangrejo El segundo champiñones con jamón y espárragos trigueros El tercero, torto de maíz con huevo y crema de queso Os invito a que vengáis a probar nuestros pinchos a la cafetería Cuanta más gente mejor Espero que aprovechéis para tomar una copa de vino Bordon Crianza Y espero por vuestras votaciones Que pasen pronto Música Música